Muchísimos años ese famoso conjunto unión de Yarumal Nacido en Sedeño, Antioquia Pero muy pronto, muy pequeño, vino a Yarumal Vino propiamente a conocer a Sedeño ahora, hará unos 6 o 7 años Les hablo concretamente de don José Velázquez Un gran músico yarumaleño, un gran talento Y es recordado especialmente por su voz de barítono Hace una especial segunda voz, según hemos podido escucharlo Y averiguado de muchas personas que lo conocieron en sus mejores días Pero también algo que llama la atención de don José Velázquez Es que se convirtió en un excelente constructor de instrumentos de cuerda A tal punto que tuvo oportunidad de hacer una exposición En Estados Unidos y en Japón Según podemos registrar en un recorte de prensa del año 1972 Con grandes logros Entonces, todo esto nos da razones para presentarlo en lo nuestro Porque lo nuestro es lo nuestro y es lo que vale Y lo que estamos en obligación de conocer Maestro, agradecemos la gentileza que ha tenido en recibirnos Acá en su casa en Medellín Queremos hacerle esta Conocer a la Cultiva Cultiva Su tocayo Correa Bien Para nosotros Grado de Ya Lo mal Agradezco mucho esta entrevista Pues Me parece la cosa más Más preciada De que ustedes Se hayan Tomado la molestia De De Bregar por algún medio De De presentar estos personajes Pues Que de algún valor De alguna manera Tienen algún valor ¿Cierto? Estoy muy agradecido por eso Y ante su pregunta Yo Fui un tipo Sería un poquito Largo De explicar Pero para no sernos Muy intenso Este reportaje Pues Yo creo que lo Mejor será Recortar un poquito Porque Sería muy largo Porque esto tiene un principio El cual Ignoraba yo Pues Cuando yo estaba muy pequeño Mi inclinación Era tan grande Por Seguramente por los instrumentos Seguramente por la música Eran tan grandes Que yo no los podía Apercibir Ni sabía el por qué Yo venía a darme cuenta A los muchos años El por qué Era que me gustaban Esa inquietud De hacer Tiples De guauda Y de balso De esos materiales Comenzó a fabricar Usted los primeros instrumentos Pero estando En una edad De por ahí De unos siete A ocho años Pero yo no sabía No sabía El por qué Vengo a darme cuenta Ya Después de muchos años Tiene que dar cuenta De que Hombre Tenía esas actitudes Porque yo no tuve Nunca un maestro Yo no pasé Nunca por Nunca pasé Por un Por un taller Donde hubieran guitarras O por lo menos Siquiera Por lo menos Carpintería Por decirlo así Yo no sé qué es eso No supe qué es eso ¿Y quién le enseñó a usted A tocar guitarra? Eso es una cosa Intuicional también Que eso fue Intuición propia Porque en esas Como les estoy diciendo En ese entonces Yo era Era desesperado Por la música Sin saber por qué Porque yo oía Eso muy agradable Como oía Oír los ángeles Yo oía un tip O una guitarra Donde fuera En manos de quien fuera Y yo creía Que eran los mismos ángeles Y cuéntanos maestro Entonces en ese tiempo ¿Cuáles eran Esos ángeles Que usted escuchaba? ¿Cuáles eran Los duetos famosos De la época? En ese entonces Se conocía en la vereda Donde yo me conocí Que se llama Se llama San Epifanio Vereda de 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 Briseño Bueno Se conocía Un grupo Que se llamó Se llamaron Los Valencias Otros Que se llamaban A ver si De pronto Me acordara yo Hombre De pronto Trata verdísima La mente A ver Hay uno Hay uno De ellos Vivo aquí Es 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 Él es un Un artista Del centro artístico Comparatía Alcán Ah Pertenece al Alcán Sí Sí Se llama Salvador Yepes Los Yepes Los Yepes Bueno Pero los mejores Eran los Valencia Bueno Esas cosas De que De pronto Fueron A la casa Donde yo vivía Que era como Mi casa Y los dueños Eran como Mis padres Porque yo siempre Fui Muy Muy acogedor De las personas Nobles Noche a noche Sueño contigo Siento tu vida En la mía Cual sombra divina Cual eco distante Que apenas Puedo Oír Música 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 Cuando tú me quieras Cuando te veas Sonreír Vibrarán las campanas Y alegres mariposas Lucirán tus polvones En suave baile Cuando tú me quieras Cuando me digas Pagaré las estrellas Y rendirme a tus pies Subirán por tu balcón Las flores que en rubor Respejarán el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Subirán por tu balcón Las flores en rubro de tu balcón Las flores en rubro de tu balcón Para ofrecer Para ofrecer Para ofrecer Para ofrecer que un día Y rendirme a tus pies El brillo de tu balcón ¿Cuántos serán ustedes en la casa? ¿Cuántos hermanos más? Cinco Somos cinco Somos cinco Todos vivos Y algunos de ellos también gustan de la música Ninguno tiene actitudes Ninguno Hay un hermano El joven Rubelio Velásquez Él tiene un poquito de sentido De canto Canta un poquito Y tiene un poquito de sentido de compositor Compone algunas cosas Tiene una cantidad de letras Claro que son cosas pues como hobby ¿Cierto? Don José Y entonces cuando ya estuvo usted en Yarumal Y que ya consiguió ese primer tiple Entonces como No esto no es en Yarumal Esto es en San Epifanio En la vereda En vereda San Epifanio Y compré el tiple Entonces empecé Y dije yo para poder saber Si sí puedo con ese tiple Yo lo compré al muchacho Porque me lo dio con las facilidades de pago Que era para pagárselo Por fornales Cambiado por fornales ¿Cierto? Y no de una vez Sino que yo cada semana le pagaba Le abonaba un día Y así en esa forma Le pagué el tiple Bueno Pero cuando ya me entregó el tiple Arranqué para donde Don Joaquín Díaz Alma bendita Otro padre Porque yo era lleno de padres Porque me querían como un hijo Y yo los quería como un padre Porque es que la gente noble Es hombre por Dios Y pronto alguien me dijo Hombre Don Joaquín Díaz Te templas el tiple Y dije arranco para allá Y me arranqué para allá Venía que caminaba por ahí Un kilómetro De para arriba Y fui a la casa de él Él estaba Ya un poquito Semisiego Él no veía bien Pero Veía pues Muy poquito ¿Cierto? Pero alcanzó a ver el tiple Y lo sintió Y dijo José por Dios Comprate el tiple José Cuánta dicha Hombre Cuánto me alegro Hombre Qué dicha Cuántos años Hace que yo no veo un tiple Y dijo Don Joaquín Usted Usted toca tiple Dijo No Yo no Yo no toco Yo no toco tiple Medio entiendo Medio entiendo Por ahí se un Que otro Tonito Bueno Y le dijeron Joaquín Yo le traje este tiple A ver Si usted me hace el favor Y me lo templa Y a ver Si le puedo aprender Uno o dos tonitos Lo que se va A ver si de pronto Y dijo Con mucho gusto José Hombre Por Dios Bienvenido Felicitaciones Bueno es No hombre Una belleza Y la señora Un par de Padres Un par de padres Bueno Cogió el tiple Y entonces yo Vea Me concentré Y me voy a concentrar A ver Qué sonido Tiene Qué sonido A las primeras Y qué sonido A las segundas Y qué sonido A las terceras Y qué sonido A las cuartas Fui grabando en orden Como él empezó A templar Templo Subió Las tres primeras Las subió A un temple Que a él Le pareció conveniente Y Después subió Las Las segundas Iba sonando Iba sonando Y esto aquí Grabando Pues Grabando Y yo estaba Era grabando Exactamente Bueno Bueno Porque estaba joven Claro Y como me gustaba Tanto la música Y dijo Si yo Logro Aprender a templar Yo Yo Alguna cosa Le arranco A este tiple Pero Pero Hombre Tuve muy buena suerte Pongo que era lo que hice Llegué Y cuando el templo El tiple Que ya ralgó Hizo sol mayor Fue lo que recuerdo Exacto Y ahí pasó al do Y yo grabando Y yo Ave María Yo grabando Póngale pues cuidado Ya le aprendí Hizo tres tonos Sol mayor Do mayor Y re mayor Que ya hoy Después más Después comprendí Cómo se llamaban Y tal cosa Bueno En fin Los aprendí Pero yo me fui De ahí me fui Para Para la casa Y con el tiple Bien Una hermosura Una campana Hombre Y en el camino Dije Esto no es así José Si quieres tocar tiple Tienes que estemplar Ese tiple Y volverlo a templar Y así lo hice Lo estemplé Y llegué a la casa Con el tiple Otra vez destemplado Lo mismo que lo había llevado Estemplado Y llegué Me encerré en una pieza Y empiezo Aquí estaba Grabado Empecé a subir las cuerdas Porque estaba la nota Precisa aquí grabada Tan Subí las tres cuerdas Y Inmediatamente Empecé a subir las otras Y entonces Empecé a armar El sol Empecé a armar el sol Y ahí subiendo Y ir amando el sol Hasta que me dio el sol Y dije Entonces Si vas a aprender Si vas a aprender Y logré Hasta que ya cuadré Bien los tres tonos Que le Los que aprendí Los que aprendí Ahí mismo van Ahí no lo sé Y a ver Que se puede cantar Por estos tonos Ah entonces Claro Empecé a cantar Canciones Por tonos mayores Cierto Y yo quiero saber Que eran menores Y tal Entonces En ese tiempo ¿Cómo se aprendía Uno las canciones? ¿Dónde? Si no había Grabadoras Ni toca disco ¿Cómo se aprendían Las canciones? ¿Cómo? Hombre Por Dios Yo lo primero Que empecé a cantar Era porque se lo oía A mi mamá Mi mamá cantaba Y con una hermana mía La mayor Gabriela Hacían un dúo Mejor dicho Yo oía eso Como los mismos ángeles Y entonces Ahí fue donde empecé yo A Empecé a cantar ¿En qué momento Ingresa usted Al conjunto unión? Eso ya era en Yarumal ¿En qué momento? Eso fue Muy Mucho más tarde Porque yo De ahí me fui Como vuelvo y le comento Me fui para Para Valdivia Pero Yo llevaba el tiple ¿Cierto? Ese tiple Yo andaba con ese tiple Y allá me encontré Con Jaime Ramírez Que tocaba tiple Yo llegué a pedir trabajo Alguien me mandó Y yo Vayan de Jaime Ramírez Que ese Con ese consigue trabajo Don José Ya una vez usted En Yarumal Entonces ¿Qué se dedica A hacer en el propio Yarumal? ¿Qué clase de trabajo Se hacía usted allí Antes de meterse A fabricar instrumentos? No Yo lo primero que hice Fue Con Horacio Martínez Empecé a cantar Incluso que a él le gustaba La música caliente Y yo no era muy apto Para la música caliente Pero también cantaba Música sentimental ¿Cierto? Entonces Empezó él a enseñarme Porque yo Realmente yo Él era mejor guitarista Que yo Y siendo más joven Que yo Bueno En fin En fin Ahí me inicié Un poquitico Seguidamente Me tocó Profesionalmente Salí a cantar Con Moisés Espinosa Salí Esa fue Esa fue Esa fue mi primera vez Que salí al público Yo nunca había cantado al público Y sabe dónde fue eso Fue aquí en las partidas De De San Andrés de Cuerque ¿Cómo se llama? La Ye o algo así Aquí Para La entrada Para San Andrés de Cuerque Sí Ah por ahí por la Nueva Vía Que conoces La Nueva Vía Ahí en esa Nueva Vía Ahí fue el estreno De mi primera vez Que yo canto al público Mi primera vez Que canto al público Y bueno Allí cantamos Y nos seguimos Para San Andrés Ya Eso fue una gira Tan cortica Que Me llevó a San Andrés Y ya me votó Me votó Entonces Allí se encontró Con un señor Zaro Palacio Que era Corista de Valdivia Ahí se encontró con él Y Y ahí mismo Ahí mismo me hizo ahí Entonces usted se regresó Para Yarumal Claro Yo me regresé Para Yarumal Y ellos venían Para grabar discos Y tal cosa Pero no Era No eran ningunos discos Sino que era Era pues que Ya se había encontrado Sí Se había encontrado Con un guitarrista Mayor que mi persona Y Un tipo de De mucha salida Pues porque Un tipo pues preparado Y tal Y yo Un montañero De cepa Bueno Entonces ¿Quiénes más fueron Sus compañeros? Primero Don Moisés Espinosa ¿Quién más cantó con usted? Profesionalmente Profesionalmente Fue El primero fue con ese Canté profesionalmente Después Después seguidamente Yo estoy hablando Limpiamente como es Bueno no necesito Tapujos de ninguna especie Bueno Ya seguidamente Yo Ya 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 di el vuelo A A Betulia Yo ya dejé la música La dejé Dejé Eso lo dejé Don José Pero una cosa Entonces ¿En qué tiempo Cantó En Yarumal Algunas personas Lo recuerdan A usted Que conformó Un dueto Muy formidable Con Hernando Vásquez Marulanda Entonces ¿Eso fue cuándo? Eso fue mucho después Hombre ¿Usted volvió a Yarumal? Claro Yo De aquí Llegué a Yarumal Yo ya había Conformado un dueto Con Con Juan Correa No 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 Gracias. Gracias.